En Pemex hay un grupo de técnicos de primer nivel, me consta, ahora que estuve recorriendo los capos petroleros, tanto de tierra como de agua, los encargados de los procesos de exploración, producción, son gente con mucha experiencia y diría nacionalistas, gente honesta, eso fue lo que pude constatar. Hay servidores públicos que le tienen mucho afecto a Pemex, porque se fue creando con el tiempo una especie de servicio civil de carrera en Pemex, no pudieron acabar con eso y están ingenieros, petroleros, geólogos, que sus padres trabajaron en Pemex, sus abuelos trabajaron en Pemex, que quieren mucho a la empresa, estoy hablando de los técnicos, de los directivos y de los trabajadores, ni hablar, son lo mejor, los trabajadores petroleros, tanto los de planta como los transitorios. Y también aquí quiero aprovechar para decir que el directorio de Pemex, en mi calificación a servidores públicos que me ayudan, tiene 10, o como se decía antes, MB, lograron con este equipo sacar a Pemex de la crisis, que estaba. Ya puedo decir, se logró sacar a Pemex de la crisis, no es que ya empezaron a procurar rescatar a Pemex para sacar esa empresa importante de la nación de la crisis, no, ya la sacaron, ya la sacaron porque se detuvo la caída en la producción, ya están trabajando en 20 campos petroleros y está creciendo la producción. Vamos a llegar a finales de este año con 50 mil barriles adicionales de producción de petróleo.